Vamos a tocarle ese bonito tema María José, claro que sí Saludos para amigos Caracol Te saludo amigos Freya Arturo Esa muchacha con saborcito María José Con mucho cariño para la gente hermosa de Guanay Tercera, estamos firmando En vivo y directo Con nuestro amigo Mikey Tropical Suelta los muchachos, te invitan con la lira Felicidad, con sabor Vámonos bailando, dice bonito Un, dos, tres, cuatro Eres lo más hermoso Eres tu mi melodía Eres lo más hermoso Eres un amor Eres tu la niña Que ha traído mis alegrías Eres tu mi vida Mi corazón Eres lo más hermoso Eres tu mi melodía Eres lo más hermoso Eres un amor Eres tu la niña Que ha traído mis alegrías Eres tu mi vida Mi corazón Eres tu la que el de mi vida Super la que el de mis sueños Sueños de acá Eje, ejá Eres tu la que el de mi vida Super la que el de mis sueños Sueños de acá Eje, ejá Eres tu la que el de mi vida Super la que el de mis sueños Eres María José Eres tu la que el de mi vida Super la que el de mis sueños Sueños de acá Eje, ejá Eres tu la que el de mi vida Super la que el de mis sueños Eres María José Eres lo más hermoso, eres tu mi melodía Eres lo más hermoso, eres un amor Y eres tú la niña que ha traído mis alegrías Eres tú mi vida, mi corazón Eres tú el local de mi vida, súper local de mis sueños Eres María José Eres tú el local de mi vida, súper local de mis sueños Sueños de acá, eres tú el local de mi vida, súper local de mis sueños Sueños de acá, eres tú el local de mi vida, súper local de mis sueños Eres María José Y con saborcito compadre Con saborcito muchacho Y otra compadre Y otra compadre Y otra compadre Rico Pasito pa' ti Pasito pa' ti Eso muchacho Uy, uy, uy Ahí se nota para su amigo Que le está percibiendo En las redes sociales Coño Eres superález de mi vida Eres superález de mis sueños Sueños de acá Eres superález de mi vida Eres superález de mi vida Eres superález de mis sueños Eres Pa appearance Eres superález de mi vida Superález de mis sueños Sueños de acá Eres varias cosas Otra vez Oyeron Saborcito, muchacho, saborcito O sea que es mateo, mateo O sea que es mateo Oye Freddy Me pasa Saborcito, muchacho, saborcito Eso compadre, María José Saborcito, María José, claro que sí Allá para el caracol De los teclados Hace muchachos Allá para los amigos caracol Que le están hirviendo por ahí en el Facebook Hola guapo Bueno Así la muchacha, metiendo el ritmo Topeca para la gente hermosa Vamos a ver Eso vamos a invitar a la gente hermosa Los que están sentaditos por ahí Vamos a invitar que pase el centro de la pista Porque vamos a estar un buen ratito por aquí con ustedes Disfrutando esa bonita noche El cumpleaños por aquí Nuestro amigo Eso con saborcito Manda su papelito Manda su lectura Manda su saludito Para el compañero Si quieren un temito con guapachoso Se les da un alfactorio Con alegría Y ahora lanzar la mulla y las mujeres La mulla y las mujeres Bueno No puedes gritar compadre Porque tiene el postre dentro de la boca Eso Y ahora lanzar la mulla y los hombres Hombre Hombre soltero Hombre casado Solteros Todos solteros Y no hay casados Dios mío Porque tiene freno Por eso no gritan Y los hombres viudos No hay Dios mío Solteros Todos solteros Qué maravos Muchachos Hombre solteros Para Mikey Que estás soltero No es cierto No es cierto Yo le iba a echar novio Eso Claro que sí familia Vamos a bailar Vamos invitando A todas A todos a bailar Provecho Allá con el pastel Eso es Allá con los dulces Los chicharrones Las botanas Chicharrones Esperándose la estén pasando bonito Ahí tenemos el cumpleaños Esperando ya me lo digan Felicitado familia La familia Ahí Palomeque La familia Vázquez La familia Torres Claro que sí Los amigos Eso Muchas felicidades Ya le cantamos las mañanitas Ya tomó por ahí las selfies La fotito del recuerdo Uy Vamos a continuar Con más musiquita Saludos Allá para todos Eso es Allá para el amigo Federico El saludo Órale Es por el amigo Cebolla Vamos a bailar Vamos a gozar Y vamos a bailar Muchachos Hay para gente hermosa Que al estar bien En rey Saludos para ellos Ah no hay Ah Dios mío A ver cómo lo baila Pócalos Mábelo Pócalos No puedo No puedo La puntita ya Para toda la familia Vamos a bailar Dice Un Dos Tres Punta 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 Solamente la puntita Solamente la puntita Solamente la puntita La puntita del pie Solamente la puntita Solamente la puntita Solamente la puntita La puntita del pie Yo tengo una patita, sacude la bonita, bonita y brillosita Mira la cama se mueve, se mueve pa' delante, se mueve pa' atrás Nunca se queda quieta, sé que te va a gustar Se mueve pa' delante, se mueve pa' atrás Nunca se queda quieta, sé que te va a gustar Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Un pasito pa' delante, un pasito pa' atrás Un pasito pa' fuera, un pasito pa' adentro Un pasito pa' fuera, un pasito pa' adentro Mequizaca punta, mequizaca punta Ahora, ahora Punta, punta Punta, punta Vamos a bailar, vamos a bailar, bien, bien, bien Vamos a bailar, vamos a bailar, chamacas Y ahora se la mucha para el cumpleañero Arriba el cumpleañero Los de Sanos de Puyacatengo, segunda Eso, claro que sí familia, vamos a bailar Recuerden que es 25 de diciembre, sabadito Vamos a despedir este fin de semana Bailando, gozando Eso Eso, muévelo Eso Vamos a bailar, vamos a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a gozar Muévelo, que muévelo, que muévelo Los de Sanos de Guanal Arriba Guanal, arriba Arriba Vamos a bailar Muévelo, muévelo Y muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Música La puntita La puntita ¿Dónde está la bulla pa'l cumpleañero? Vamos a bailar cumpleañero. Eso, muévelo, muévelo. Arriba el cumpleañero, arriba el cumpleañero, arriba el cumpleañero, arriba el cumpleañero. Arriba el cumpleañero. José Armando. Vaya para José Armando. Échale José hermano, vamos a bailar. Eso. Uy. Ey, 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 ey. Rico muchacho. Don. ¿Dónde está la bulla de lo que están bailando? Eso. Que se vea ese ambiente, que se vea ese bonito ambiente. Claro que sí. Ajá. Ey, 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 ey. Súbre que compañeras, súbre que compañeras, súbre que compañeras, súbre que compañeras. La puñita. La puñita. La puñita. La puñita. La puntita, la puntita, la puntita, la puntita del pie Punta, punta, punta Punta, punta, punta Yo de esa la bulla de Puyacatengo La bulla de Guaná ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Empezamos en Guaná Ajá, 25 Arriba, arriba, diciembre, 25 de diciembre, claro que sí Sí, señor Sí, señor La palma, la palma, la palma, arriba de la palma, arriba de la palma, arriba de la palma, arriba de la palma, 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 eso Échale Nelly, échale Nelly Hasta acá se siente el perejume Ajá La puntita, la puntita, la puntita La puntita, la puntita, la puntita, la puntita del pie Ahora Punta, punta, punta Punta, punta, punta Y vamos a la Arriba, la palma, arriba de la palma, con las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Hasta acá se siente el perejume de 22.50 Eso Y ya Jarocho Jarocho Más allá, te lo voy a decir otra vez, se va a ir mi chacho hoy Jarocho Jarocho Más allá, te mire que somos hicidos Mateo En sus teclados Muevelo 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 Muéminos, muchachos, muéminos La tortuguita dice Un, dos, tres, cuatro Ahora Oye, tortuguita Ay, te voy, muchachos Saca la cabecita Mete la cabecita Saca la cabecita Mete la cabecita Saca la cabecita Mete la cabecita Vete la cabecita Ay, yo, chato Salud, salud para mi amigo Mikey Tropical Ahora Y los muchachos que me acompañan Saca la cabecita y mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Borocita mi tortuga ya no puede caminar Se le agima una pata y ya no puede más bailar Borocita mi tortuga ya no puede caminar Se le agima una pata y ya no puede más bailar Sin embargo baila así Saca la cabecita, mete la cabecita Mete la cabecita, saca la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, saca la cabecita Ahora, ahora Oye compadre Ahí se está turquita, está buena patromelo Y ahí tenemos la cebolla ya Marteo, insulte el grado Marteo, insulte el grado Al revés, al revés San Miguel, al revés, compadre Ese es un achacho, precisamente el DJ de la bucina ¿Dónde está la huya de los hombres? A ver cómo lo bailan los hombres de esta bonita noche Eso, y muévelo Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Ay, 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 machacho Marteo, insulten el grado A ver las mujeres, compadre Ve las mujeres ¡Una muy a las mujeres! Y las mujeres les bailan así 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 ¡Esa bachaca! ¡Sacúdelo, sacúdelo! ¡Sacúdelo que tiene arena! ¡Sacúdelo que tiene arena! ¡Sacúdelo que tiene arena! ¡Sacúdelo que tiene arena! ¡Sacúdelo, sacúdelo! ¡Esa es la tortuguita! ¡Vamos a mandar saludos ahí para... Para... ¿Para qué, compás? ¡El Pochi! ¡Claro que sí, Pochi! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos gozando! ¡Uh! ¡Sacúdelo! ¡Sigue la cumbia, muchachos! ¡Sigue la cumbia con su portito! ¡Esa! ¡Eso! ¡La mano, la mano hacia arriba! ¡Con todo el mundo que la mano hacia arriba! ¡La mano hacia arriba! ¡La palma hacia arriba! ¡La palma hacia arriba! ¡Eso! ¡Que sea bonito, que sea bonito! ¡La palma hacia arriba! ¡Ea, ea! ¡Así para viernes! ¡Una hora para viernes! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay! ¡Ey! ¡Y ahora es esa bulla! ¡Una bulla, una bulla! ¡Alla! ¡Bombón, dice! ¡Un, dos, tres, cuatro, dice! ¡Uy, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eres un bombón y yo no soy tan feo! Ella usa pantalón Y otra barra de cuero Ella usa pantalón Y otra barra de cuero Eres un bombón Y yo no soy tan feo Eres un bombón Y yo no soy tan feo Ella usa pantalón Y otra barra de cuero Ella usa pantalón Y otra barra de cuero ¡Eres un bombón y yo no soy tan feo! ¡Chulito! ¡Ah, ah! ¡Muy bien! ¡Rico! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Rico! ¡Muévelo! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Eso! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Moviendo la palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡Sacúdenlo! ¡Sacúdenlo! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Sacúdenlo que tiene arena! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya para Federico! ¡Gózalo, mi hermano! ¡Oye, no, güey! ¡Eso! ¡Préndeme la COVID, no, güey! ¡Y arriba en América! ¡Arriba la chiva! ¡Arriba la chiva! ¡Uy! ¡Sí, ya, ja! ¡Sí, ya, ja! ¡Por qué al caminar contigo y te pones a bailar! ¡Por qué al caminar contigo y te empiezan a gritar! ¡Ah, ja! ¡Eso, tu pelo suelto! ¡Qué barbaridad! ¡Eso, tu mini falda! ¡Me hace soñar! ¡Eso, tu pelo suelto! ¡Qué barbaridad! ¡Eso, tu mini falda! ¡Me hace soñar! ¡Ay, ja! ¡Eso, tu mini falda! ¡Ay, por la amiga! ¡Para la amiga Gaby, su esposo! ¡Para Miguel Ángel! ¡Ah! ¡Eso, muchacho! ¡Uy! ¡Oyelo! Sacúdelos, 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 sacúdelos. Paz, Paz, Teo, y un teclado. Ferrería Arturo. Jui, 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 jui. Allá para la amiga Lucero Torres. Y para Jairo. Esa es la vallacha. El hijo del cumpianero. ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! Suelo, eh, suelo, eh, suelo, 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 suelo. ¡Yeah! Allá para a tatsächlich a mi Lupita. ¡¿Cómo lo va el caballero? ¡Muévelo, muevelo, 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 muevelo. ¡Muévelo, muevelo, 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 muevelo. ¡Ay! El Amigo Trino Pérez El Amigo Trino 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 El Amigo Trino